...de lucha libre. ...latillo refio, esa es la palabra. Guerra de sangres y de motivos. Lucha que atraviesa el corazón como punta de fuego, especialmente de los que han seguido muchos años la lucha libre. Y vamos a ver esto. Sin embargo, la rudeza ha sido por parte del Dandy. Ahí está. El toque de espalda, dos segundos únicamente. Se incorpora el Dandy, atención a esto. Le aplica el deslocador a... ...una cruceta por parte del gusado Yares, atención a esto. Vean ustedes, ahí está. Y se rinde el Dandy. No soportó el castigo. Se le impuso el gusado Yares y la lucha se empareja a Andrés Baroñas. Sí, en forma dramática, porque el que estaba dominando era el técnico. Aquí vino un chispazo, la forma de entregarse Miguel Hinares. Vamos a ver la baje de la repetición. Por observar ustedes, este lance. La plancha desde la tercera hacia el centro del cuadrilátero. Espaldas cladas, dos segundos únicamente. Y luego la deslocadora. Y ahí estaba preparando el cabiro ya a la victoria en esta segunda. En la cruceta. Vean cómo lo incorpora, le castiga el brazo. Y se rinde el Dandy, Marquez. El gran Mucadé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!